bueno yo uso tiktok desde cuba la red social que está prohibida para los cubanos yo la utilizo estando en cuba como lo hice bueno te lo explico paso a paso y te muestro cómo puedes tú mismo hacerlo por tu misma vida tiene que seguir cada uno de mis pasos para que no te pierdas en primer lugar contar con una ppn yo utilizo esta donde bien te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado para que la puedas instalar también puede utilizar cualquier otra pero te sugiero que sea una bpn que sea estable lo más estable posible porque este procedimiento requiere de una conexión a un servidor con muy buena señal con buena estabilidad tundel bpn por ejemplo esta tundel bpn es una aplicación que por defecto se conecta al mejor servidor pero yo te sugiero que sus ajustes busque la posibilidad de cambiar la región y de conectarte a un servidor de eeuu es lo más recomendable para el adecuado funcionamiento de él de el tiktok de la aplicación de tiktok que te voy a mostrar que también te voy a dejar para que la instales su funcionamiento requiere mucho de una de la estabilidad de esta bpn logras conectarte al servidor preferentemente de los eeuu y hoy es lo que vas a hacer paso a paso no te pierdas no te vayas del tutorial si ya tienes instalada la aplicación oficial de tiktok esa que no funciona para cuba la vas a desinstalar y vas a instalar esta otra que vas a encontrar en telegram cuyo enlace también te voy a dejar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado es una modificación de la aplicación oficial de tiktok que si funciona en cuba a partir de la utilización de un túnel de una bpn de una bpn como le quieras decir descargas preferentemente la última versión que hayan subido al canal la instalas y antes de abrirla te cercioras de que sigue estable y conectado la bpn una vez comprobado eso abres la aplicación esta aplicación modificada y empieza el recorrido por la red social tiktok para configurar comienzas seleccionando tus intereses cuáles son los vídeos que son de tu preferencia los temas de tu preferencia porque en correspondencia con eso se te mostrarán los contenidos subidos con correspondencia con esos temas que son de tu preferencia ahí vas escogiendo cada uno de los temas entonces empieza un recogido un tutorial de la aplicación que vas deslizando va vas aprendiendo el primer uso de esta red social y bueno le das comenzar para registrar donde tienes que registrar ya sea con la cuenta de google o con la cuenta de facebook en mi caso yo me registré con mi cuenta de google si tiene más de una cuenta te da escoger cuál seleccionas y te registras recuerda que estamos conectados a una bpn todo el tiempo una bpn lo más estable posible por eso te sugiero esta yo he utilizado varias y realmente esta me gusta mucho porque bastante estable thunder bpn te repito te voy a dejar los enlaces tanto de la bpn como del canal de telegram donde puedes descargar la modificación de la aplicación ahora no te vayas del tutorial del vídeo porque te voy a seguir explicando cómo hacer una configuración inicial y si tienes un canal de youtube como vincularlo como vincular tiktok a tu canal de youtube para aumentar las visualizaciones de tu canal te hace escoger registrarte y comienzas a llenar los datos fecha de nacimiento vamos a probar con los propios datos míos configurando mi cuenta el año el mes ahí tenemos 31 de agosto de 77 le damos el siguiente nos da la posibilidad de crear un alias que se va a visualizar y ahí tenemos ya la aplicación ya no empieza a mostrar contenido entramos en nuestro perfil donde podemos ver los diferentes contenidos que hemos subido nuestras estadísticas podemos entrar a editar el perfil la que hay una pestaña de edición del perfil entramos y podemos hacer los pertinentes cambios esto es una aplicación modificada no es la aplicación oficial por lo tanto tiene algunas limitantes puede que tenga alguna dificultad a la hora por ejemplo de cambiar la foto de perfil y demás si es así si lo instalas lo configura y te causa alguna deficiencia puede dejármelo en los comentarios y si desea que suba algún otro tutorial de cómo resolver esa situación en particular vemos aquí como me he vinculado como entrado a mi canal de youtube a partir de mi cuenta en tiktok que está en mi propio perfil se crea un vínculo para promover el canal